A ver, ¿qué gusto tiene la sal? Muy bien. Bueno, los chicos de Loder Peldaño, les mando un beso muy grande y vuelvo a repetir. No dejen de estudiar. Yo fui hasta sexto grado, que en aquel entonces, hoy es séptimo. Yo dejé de estudiar porque me llamaron para hacer la conscripción, si no hubiera seguido. ¿Un jetito de idea? ¿Otro jetito de idea? ¿Cómo son los niñitos del jardín? Chiquititos. Pero cuando tomen toda la leche y coman toda la comida, van a venir grandes, gordos y lindos, como Enrique Pinti. ¡Ja, ja, 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 Pepe! Chicos, díganle, labio, quédate quieto. ¿Saben por qué les hizo caso? Porque ustedes son buenos. ¡Ja, ja, 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 Pepe!